hola hola bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con blanques al azar aquí nos encontramos una vez más en la tienda de dólar general voy a estar compartiendo con ustedes ofertas para aprovechar el día sábado 12 de septiembre en la tienda de dólar general usando solamente cupones digitales ahora ya sé hay que hay un 10 en 40 un 5 en 30 gain un 5 en 25 uno de 8 dólares en tu compra de 30 y que no sé qué tantos cupones hay vamos a estar tratando sus cupones mañana en vivo así que no se les olvide estar suscritas también prendan la campanita de notificaciones para que les vaya a llegar a notificar cuando esté en vivo porque vamos a estar tratando esos cupones si esos cupones temprano mañana aquí en la tienda de dólar general este nada más es como un plan de ofertas para que vayan haciendo sus notas y todo eso para tener una idea más o menos así que este primer ejemplo va a ser para productos gain empezamos agarrando uno de estos febris fabric que tiene precio de 4 dólares y 25 centavos en mi tienda tenemos cupón digital de 2 dólares y 30 centavos para este producto acuérdense de siempre escanear sus productos prendan la campanita la la campanita prendan las este la ubicación para que ustedes sepan bien qué precio tienen en su tienda porque en veces los productos varían un poquito en precio así que primero nos llevamos un spray febris de la marca gain luego nos vamos a llevar un detergente de 15 95 y tenemos cupón digital este la aplicación de 3 dólares este nada este cupón califica solamente para el detergente este grandote de 15 95 o para los links de 15 95 como ustedes quieran y luego vamos a llevarnos un producto de 750 de lo que ustedes quieran tenemos cupón digital de 2 dólares así que califica el detergente los links las toallitas de la secadora los fireworks y el suavitel lo que ustedes quieran de 750 con que se aplique el cupón digital de 2 dólares como ya llevamos el detergente para no llevar puro puro detergente dije bueno voy a agarrar el suavitel y luego también nos vamos a llevar las toallitas de la secadora de la marca gain estas tienen precio de 450 y le vamos a dar clip a este cupón digital de un dólar yo sé que se ve el downy en el cupón pero califican para las toallitas de la secadora así que aquí están todos los productos le damos clip al cupón de 5 en 30 al cupón de 5 en 25 así que tenemos el producto de 750 aquí en este caso el suavitel con el cupón de 2 dólares las toallitas de la secadora 450 cupón de un dólar el febrero es 425 cupón digital de 230 y el detergente 15 95 con el cupón digital de 3 dólares así que antes de cupones se nos va a hacer el total de 32 dólares y 20 centavos yo sé que nos pasamos un poquito de los 30 dólares pero no pasa nada vamos a descontar el de 5 en 25 5 en 30 gain y luego 2 30 del febrero es dólar de las toallitas de la secadora 2 del suavitel y 3 de el detergente después de cupones nos va a tocar pagar 13 dólares y 90 centavos por esta compra si lo queremos dividir entre los cuatro productos a 3 dólares y 47 centavos cada uno así que aquí está un ejemplo para los productos de la marca gain así que este va a ser el primer ejemplo que voy a estar compartiendo con ustedes y luego otra oferta que se pueden aprovechar si no les interesan los productos gain no pasa nada aquí está una oferta usando solamente el cupón de 5 en 25 así que nos vamos a llevar uno de los airwake estos tiene precio de 12 dólares tenemos cupón digital de 7 dólares en la aplicación y son estos que tienen lo de 5 ajá y yo escaneé los tres aromas y calificaba el cupón de 7 dólares para los tres así que ustedes agarren el aroma que quieran 12 dólares con el cupón digital de 7 dólares así que también nos vamos a llevar ya que estamos aquí en todo lo de lo de aromas vamos a llevarnos también igual un febris de estos que tienen precio de 4 25 tenemos cupón digital de 2 30 como esta oferta ya no es para productos gain ustedes pueden agarrar el aroma que ustedes quieran así que tenemos el airwake el febris de 4 25 y luego nos vamos a llevar un febris que diga unstable de precio 4 dólares y para este tenemos cupón digital de 2 dólares en la aplicación y este huele riquísimo de todos los sprays febris este viene siendo uno de mis favoritos huele súper súper rico y luego por último nos vamos a llevar un charming de precio 5 50 con el cupón digital de 50 centavos en la aplicación así que nos vamos a llevar también uno de estos 6 equivale a 24 rollos precio 5 dólares y 50 centavos así que aquí van a estar todos los productos para la segunda opción este viene siendo nada más una oferta usando el 5 en 25 así que el airwake 12 cupón de 7 charmine 5 50 cupón digital de 50 centavos febris el de los destapables 4 cupón de 2 y el febris este que con el que estoy peleando en 4 dólares y 25 centavos así que antes de cupones se nos va a hacer el total de 25 dólares y 75 centavos descontamos el 5 en 25 7 del airwake 50 centavos del charmine 2 del febris y 2 30 del otro febris después de cupones nos toca pagar 8 dólares y 95 centavos dividido entre los cuatro productos a 2 dólares y 23 centavos cada uno así que llevamos puros puros casi puros este olorcitos ricos para la casa como les digo ahora si no tenemos pretexto para que la casa nos huela feo y luego para la última la última oferta vamos a vendernos un 10 en 40 así que vamos a empezar agarrando un airwake 12 cupón de 7 nos llevamos un febris de estos 4 25 cupón digital de 2 30 no me di cuenta que en los tres ejemplos puse este febris y luego nos vamos a le vamos a cambiar un poquito y vamos a llevarnos otros de esos febris de 5 dólares con el cupón digital de 2 dólares estos también cuelen muy rico para las camas y sillones y todo eso así que llevamos el airwake 12 dólares el febris de los unstapables 5 dólares el febris más chico 4 25 y luego vamos a agregar uno de los tide part de la marca tides simply ándales viene siendo tight pero tight simply tiene precio de 12 dólares y 75 centavos tenemos cupón digital en la aplicación de 3 dólares y luego nos vamos a llevar también un tide de estos chiquitos de 5 50 tenemos cupón digital en la aplicación de 1 dólar y 50 centavos así que también nos vamos a llevar uno de estos y esto bien nos viene siendo todo para nuestra última oferta usando un 10 en 40 así que tenemos el airwake 12 dólares cupón digital de 7 dólares el tide detergente 5 50 cupón digital de 1 50 si no quieren el detergente pueden cambiarlo por los tapas los tides simple y para los amarillos 12 75 cupón digital de 3 dólares y el febris anstapables 5 cupón de 2 y el febris fabric 4 25 cupón digital de 230 así que antes de cupones se nos va a hacer el total de 40 dólares y este 95 centavos ya me hice bolas descontando el cupón de 10 en 40 7 del airwake 3 de los tight simply parts 1 50 del detergente 2 del febris de lanstapables y 2 30 del otro febris se nos va a hacer el total de pagar de 15 dólares y 15 centavos ahora yo sé que es un poquito alto en precio si lo queremos dividir entre los cinco productos viene siendo 3 dólares y 3 centavos por producto se me hace más o menos el precio la verdad no está tan tan mal el precio o sea de 40 y que les dije 41 dólares más o menos va a bajar a pagar lo de 15 dólares y centavos es como un 60 por ciento de ahorro en estos productos se me hace bien el precio no se me hace tampoco tan 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 caro este acuérdense es usando un 10 en 40 mañana vamos a tratarlo a ver cómo funciona con los otros cupones digitales por eso les digo no se les olvide suscribirse y prender la campanita de notificaciones así que eso fue todo por el día de hoy no se les olvide dejar su manita para arriba déjenme saber qué ofertas van a hacer ustedes mañana en la tienda de dólar general y nos vemos en la próxima